¿Quién es más probable que sea más cursi, detallista y tierna? ¿Eh? ¿Cómo? Dime que vaso. Sí, igual, o sea, yo tengo anécdotas. Les voy a contar una muy graciosa. Estamos en la casa de ella. ¿Quién es más probable que sea infiel? ¿Eh? ¿Por qué yo? ¿Yo por qué? ¿Y yo por qué? Papá, ¿puedo llevar a Francisco a pasear? ¿Cómo vas a llevar a Francisco a pasear, Naila? ¿Estás con la soga ahí, Francisquito? Papi, Naila te quiere llevar a pasear. ¿Vos viste eso, lo que está pasando? Sí, pero un día lo va a tirar. Un día lo va a tirar, hay que tener cuidado con eso. Porque claro, lo quiere llevar a pasear con la corredita. Yo le voy a poner la soga para que sea más fácil llevarlo. Posiblemente vamos a agachar mucho. Claro, te cuesta mucho agachar. Pasa que es la soga de Naila. Y ahora... Naila la quiere. En realidad no es la soga de nadie. Es el cordón de mis pantalones. ¡Oh, es del mío! Es del mío, mentirosa. Es de la de la roja mío. Mentirosa. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog de Pato. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y dejes tu like para apoyar a esta hermosa familia. En el día de hoy... Señorita, ¿cómo estás? Buenos días. Hermosa de mi corazón. ¿Qué estás haciendo por ahí? Manualidades. Manualidades. Porque hoy, ¿sabés qué es lo que vamos a hacer, no? Sí, sí, estoy haciendo esto, obviamente lo sé, ¿no? ¿Quién es más probable que haga tal cosa? Cartelitos listos, porque en un ratito van a ver el juego que tenemos preparado en el día de hoy. Te animás a jugarlo, ¿no? Obvio que sí, vos tenés más. Porque tenés un poquitito de miedo, ¿eh? No, no te tengo miedo. ¿Tienes un poquitito de miedo? ¿Qué vas a decir? Yo hago cosas buenas, vas a hacer cosas malas. Así que esto vas a hacer mi vida. ¿Cosas malas hago? Sí. Fransiqueto, buen día para usted, señor. ¿Me da la mano? ¿Me da la mano? ¡Papi! ¡Buen día, chiqui! ¡Buen día, chiquichín! ¡Buen día, chiquichín! ¿Qué, chicos? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar hoy? ¿Cuál dice Naila? No, ninguno dice Naila. ¿Por qué no? Podríamos poner uno, ¿no? ¿Quién es más probable que haga un cago adentro del living? No, yo. Naila ponemos, ¿no? Asquerosa. Ah, quiero contarte algo. Hoy rompí un poco la cuarentena y la fui a pasquer a Naila. Estaba muy triste. No me acuerdo nada. Y bueno, había que romper. ¿Cómo hicieron eso? Naila está contenta. Bueno, pasó un ratito. Nada más que hasta la esquina y volvimos, ¿eh? Eso solo. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿vamos? Vamos. Vamos para el cuarto porque hay un juego por hacer. Llega el rey a la habitación en su autito hermoso. Llega el rey a la habitación en su autito. Hermoso. ¿Qué pasó, amor? Ay, me volvió muy fuerte. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Jugando, chiqui? ¿Estás jugando, papi? Bueno, chicos, Francisquito, señorita Victoria, ¿ya se cambiaste? Ya, venga, venga. Bueno, porque se viene el juego del día de hoy. ¿Quién es más probable que...? ¿Quién es más probable que me dé de comer? Que tengo mucha hambre. ¿Yo no hay para nada de comer todavía? No, vos, tampoco. Así le dice. Le dice que la mañana y se comió el plato entero. Pero por ella comería todo el día. Todo el día. Así que, chicos, no cierren el video. No lo salten porque se viene la parte más épica de este video. Se viene un juego que todos ustedes conocen ya en YouTube. ¿Quién es más probable que...? Se vienen preguntas picantes. Incluso preguntas que pueden romper esta relación. Así que acompáñennos. Juego nuevo en este canal. ¿Quién es más probable que dé una grosería? Bueno, estamos de acuerdo. Pero no me mire cuando levanté el vídeo. No. Ah, bueno, ¿la ves? No, igual yo iba a elegirte vos. Vos sos más grosera que yo. Chicos, por más que piensen ustedes, bueno, Vicky es una mujer, el hombre siempre es más grosero. No, yo soy bastante correcto hablando, quiero decirlo. Yo soy un camionero. Exacto. Bueno, entonces yo, bueno, a veces me acostumbro, me pego a ella. Por eso a veces me distancio porque digo, no, voy a terminar hablando mal. ¿Quién es más probable que sea más celoso? Bueno. Todo mal, te digo yo. No. ¿Lo serías celoso? ¿Qué sigue? Bueno, pero no es un defecto ser celoso. O sea, yo soy celoso también, claro, todas las personas. Pero yo les cuento, yo no le doy motivos para ser celoso. Él sí me da motivos para ser celosa. ¿Yo por qué? Bueno. ¿Ustedes miran los vídeos de Timzeta? Está bien que, bueno, tengo un poco de facha y así, pero... Bueno, ella es más celosa. ¿Quién es más probable que no se bañe durante una semana? ¿Yo? No, es posible. Sí. ¿Qué? En serio, me estás diciendo. ¿Cómo yo? Hay días que me dicen, uy, hoy no me bañé. Pero, o sea, porque estuve todo el día trabajando, entonces después me acuerdo. Pero por eso, por eso, entonces, vos sos el que más trabajas, más nos escondes. ¿Qué me dijiste vos ayer de la noche? Amor, hace dos días que no me baño. Eso es mentiroso, pero eso era... Yo te digo a vos. Yo te digo a vos. Malísima. ¿Quién es más probable que le cambie los pañales a Francisco? ¿Quién es más probable que le cambie los pañales a Francisco? ¿Quién es más probable que se le rompa el celular? Ah, no. Voy por el tercer celular en un año. Sí, igual, o sea, yo tengo anécdotas. Les voy a contar una muy graciosa. Estamos en la casa de ella. Yo dejé mi celular, el iPhone en el piso, porque claro, no llegaba a la mesita de luz. ¿Qué pasa? En un movimiento hago, tac, golpeé un mueble y le cae un perfume al piso de ella. Yo digo, uh, le rompí el perfume. ¿Voy a agarrar el perfume? No, estaba saliendo. Exacto. Y por eso, un perfume de gris. Exacto. Después, por él, a los diez minutos, voy a agarrar mi celular y no prendía nada. O sea, el celular tenía, tipo, esto de chiquito, tipo, tenía apenas un... Tenía como un agujerito en la pantalla. Claro, el perfume cayó, amortiguó en el celular. Mi celular murió, pero el perfume de ella... Ah, mi perfume está salto. Pero bueno, igual te dijo a vos, porque vos rompiste más el celular. Sí, mamá. Ahí está. ¿Quién es más probable que te enoje más rápido? Bueno, ahí coincidimos. Ahí estoy yo. ¿Pero por qué? Bueno, yo me enojo mucho con Naila, porque claro, o sea, yo a Naila la trato como un ser humano. Entonces, pienso como que ella razona igual que nosotros y no. No, y aparte Naila nos roba todo el tiempo todo. Sí, ensucia todo. Pero bueno, soy bastante enojón, sí, tengo que admitirlo, y eso provoca que me estrese bastante. Pero no tanto igual, pero es el que más se enoja. No, no es tan... Exacto, exacto. Así que, ¿quién se enoja más de los dos? O sea, ¿quién es más probable? El Pati. ¿Quién es más probable que sea más cursi, detallista y tierna? ¿Eh? ¿Cómo? Es mentiroso. Ah, ¿qué? ¿Vos? Sí. Pero qué bueno, ¿pulso? Pará, a ver. ¿Puede ser? Subí una foto para tu cumpleaños con un retexto y ni siquiera me la contestaste. Oh, bueno, pero porque te la respondí personalmente, te agradecí y todo. Uno que se fija por lo que hacen las redes sociales o lo que se hace personalmente. Pero, ¿qué me dijiste de personalmente? Tú, gracias por lo que pusiste. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Me encantó, sí. ¿Cómo que no? Bueno, igualmente si te elijo a vos, porque vos sos un poco más cariñosa, tierna, que bueno. Yo también tengo lo mío, ¿no? De seductor, digamos, ¿no? ¿Qué es más probable que se quede dormido mirando una película? Ah, no. ¿Sí? No, yo. Yo. O sea, yo tengo más... Incluso me dormí varias veces, no sé, tipo mirando películas o series largas. Pero porque él trabaja mucho, vos trabajas mucho de día y a la noche estás muy cansado. Y la señorita duerme siesta todos los días y yo no. Entonces, claro, a la noche, el horario de ver películas... Pero yo te va activa y vos das pecho. Yo estoy tipo así, me veo la película, como que mitad la película la veo y mitad la sueño, digamos. Es más probable que se quede en la cama todo el día. Ahí está. Igual, ojo, a mí me encanta también estar acostado. Pero no mude. Entonces, mi conciencia me dice, si estás pato acostado, estás desaprovechando el día y no estás, o sea, haciendo efectivo. Mi conciencia no me dice eso. ¡Banísimo! Porque vos podés pensar en la cama, ¿qué hacer? ¿Sí? Pero no lo haces. O sea, yo me levanto para hacerlo. Ah, pero yo tipo pienso en el futuro, en qué hacer, organizar cosas. Puede ser. Bueno, ¿quién es más probable que se quede en la cama entonces? Usted, señorita. ¿Quién es más probable que pueda vivir un día entero sin el celular? Bueno, yo... Yo creo que vos. ¿Pero por qué? Porque ya tuviste experiencia, estuviste bastante tiempo sin celular. Pues horrible. ¿Sí? Sí. ¿Te acordás que agarró las computadoras? Sí, puede ser. Bueno, es tan complicado. Es tan complicado, porque toda la vida está en los celulares. Bueno, los dos entonces. Sí. Listo, los dos. ¿Para quién es más probable que se le caiga al bebé? ¿Por qué a mí? Yo también puse a mí, pero no sé por qué. Bueno, otra vez se me cae. ¿Por eso? ¿Pero por qué? No sé, porque qué sé yo. O sea, es porque capaz vos lo tratás más el chico, ahí el atrito. Más delicado lo de traducción. Exacto. Yo lo trato como... Como si tuviera tres años. Sí, yo lo trato como si tuviese diez años el chico, como si estuviese a la par mía, entonces le pongo un poco más bruto. Pero no quiere decir que se me vaya a caer. No, ¿quién puede ser más probable? ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable que termine la relación por una pelea? ¿Eh? ¿Vos? ¿Por qué? Porque si es una pelea muy fea, a mí no me gusta y me trazas mucho. Ah, yo te cortaré. Está llevando al chico, mirá. Hay que traerlo. No le gustó, hay que traerlo. Por favor, procedan a traer al chico. Ahí viene el chiqui. Lino el chiqui. Lino el chiqui. Lino el chiqui. Él quería participación en el video. Él quería, él quería estar en la cámara. Bueno, te dejo entonces. ¿Quién es más probable que termine la relación por una pelea? Yo elijo yo. ¿Y vos por qué? No, yo siento que soy un poco más duro, ¿no? Si me enojo mucho ya es como que no tiene vuelta atrás. Pero tiene que ser una pelea muy fuerte, ¿no? Para terminar. ¿No? Pasé. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Me ando cuando pase. ¿Quién es más probable que ronque al dormir? Hay un video que está roncando. ¿Qué está acordada? A ver, chicos. Yo si ronco. O sea, no ronco. No roncamos ninguno de los dos. Pero si lleva a roncar es respiración muy profunda por estar cansado. Hay que explorar eso, ¿no? Sí, pero vos roncaste más de una vez. ¿Más de una vez? Sí, hace poco roncaste también. Bueno, listo. ¿Quién es más probable que ronque dormido el pato? ¿Quién es más probable que sea infiel? ¿Por qué yo? ¿Yo por qué? ¿Y yo por qué? Porque yo nunca te salí infiel. Chicos, esta es la última pregunta y la más picante, creo yo, de las que nos mandaron. Y bastante complicada, ¿no? Porque puedes tener una pelea acá. ¿Complicada? No, no. Tomé mucho elegir la... ¿Quién es más probable que sea infiel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Bueno, ya él te lo dijo a vos. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué sí? Claro, si vos no me das motivo, yo tampoco. Pero porque yo no te salí infiel. Y yo tampoco. Claro, entonces yo no te elijo a vos porque yo no te salí infiel. Y yo te elijo a vos porque no salí infiel. ¿Listo? Listo. ¿Está bien? No. ¿Quedamos bien, entonces? Sin peleas, chicos. Claro, yo pensé, Hugo, esta pregunta nos va a traer peleas, pero no. ¿Juego terminado, entonces? Sí. Sí, papurri. Sí, chiquitín. Hola, chiquitín. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dejá tu like y suscríbete al canal porque subimos videos muy serios. Bueno, bueno, muy bien, Franciquito. Señorita, hasta acá fue el video de hoy. Espero a todos que les haya gustado y nos encontramos en el próximo video. ¡Chau, chiquitín! Chau, chau, chau. 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 Gracias.